Hola, bienvenidos a otro video en el canal. Para los que no me conocen, yo soy María José y el día de hoy les voy a estar enseñando cómo es que realice este make-up para año nuevo. Está totalmente inspirado en mi outfit y es demasiado básico y es que la verdad no quería estar cargada porque cuesta muchísimo trabajo andarse despintando casi a las 12, 1 de la mañana y pues es por eso más que nada. Y pues quería enseñárselos, se los grabé paso a paso, ya saben todo lo que utilizo al principio y todo este rollo, ¿no? Y pues la verdad es que espero que lo disfruten tanto como yo, que les haya gustado y que si lo recrean por favor etiquetarme en mis redes sociales que se las estaré dejando aquí abajito. Y pues comencemos este video. Vamos a empezar este maquillaje con el corrector, pero antes quiero aclarar que mi maquillaje va a ser basado en tonos azules ya que lo que traigo es rayado y pues es en el tono azul. Así que vamos a tener una inspiración con el tono azul para nuestro maquillaje. Entonces, como les decía, vamos a estar comenzando con el corrector. Voy a sellar el corrector con mi polvo de asepsia. Ya que apliqué el corrector, me voy a estar aplicando la famosa base que ya les he recomendado. Es muy buena, en serio. Después les voy a estar haciendo la reseña, se los tengo prometido. Les quería enseñar más o menos cómo es que yo me la aplico. Me la suelo aplicar en muchos puntitos. Y la verdad es que siempre agarro muy poca cantidad porque, como les digo, esta base es algo pigmentada. Sí me cubre muchísimo las cicatrices que me ha dejado en los granitos, es que hay alguna marca. Sí me las quita y pues por eso siempre suelo agregar muy poca cantidad. Ahora sí, vamos a comenzar con las sombritas, amigos. Creo que nada más voy a estar poniendo el tono más clarito para seguir sellando el corrector que apliqué primeramente. Y la paleta que voy a estar utilizando es esta de Tizmi de Beauty Cretion. Colocando el tono de Seduce Me. Que es este, es como un color beige. Está muy bonito. Y vamos a estar utilizando una brocha. Que esta es mi gran aliada, amigos. Siempre, casi siempre utilizo esta. Y no sé si pueden ver, pero es un tono súper, súper transparente. Ya que logramos el tono que queríamos, entonces voy a estar pasándome con el tono de Plesure o Plesure, algo así se llama, que es este. Es como un tono de café. Está muy bajito, es un tono muy bonito. Y voy a estar utilizándolo como tono de Transition. Pueden ver que de un cafecito se va poniendo como un cobrizo, un rojo muy bonito. Y listo, amigos. ¿Les gusta? La verdad es que se ve súper bonito, es muy sutil. Ahora sí, voy a estar colocándome las pestañas y el delineador y vuelvo. Y bueno, así me veo con las pestañas y con el delineado. Me peiné un poquito mis cejas con este cepillito. Como pueden ver, se ve como que tiene base, pero pues, ni modo. Ahora sí que voy a estar utilizando... La paleta de Chocolate Bar, porque aquí tengo un tono azul súper bonito. Y se estarán preguntando, bueno, ¿por qué María si tiene una paleta de muchísimos colores? ¿No lo utiliza? Pues bueno, es que mi inspiración en este azul, como es así como que un azul muy oscuro, quiero utilizar esta de aquí, que es como un azul con shimmer, que es así como que con brillantina. Y la verdad es que se ve súper bonito. Y quiero ponérmelo aquí en esta parte de abajito del párpado. Una brocha. Voy a estar utilizando una brocha. Se ve súper bonito. Me está gustando. Y es que este azul casi no lo suelo utilizar, porque pues es un tono muy oscuro. Pero así con este tipo de ropa sí me gusta cómo se ve. Se ve muy bien. Ahora voy a estar colocando el... ¿Cómo se les dice? El contorno. Porque ya saben que esta base me deja muy blanca mi piel. Y tengo que darle un poco de vida a mi cara. Para no parecer muerta, amigos. Como siempre les he dicho, se nota demasiado la diferencia con el contorno. Es que es una maravilla. En serio, lo que puedes transformar. Es una completa maravilla, amigos. Y ustedes me están diciendo en los comentarios si les gustó el maquillaje. O si les está gustando. Tengo muchísimas ganas de probar el rubor de Bisú. Que es el tono durazno. Después me lo voy a estar comprando. Por lo pronto voy a estar utilizando este. Que es el que casi siempre utilizo ya. Es un tono naranjita muy bonito. Súper bonito. Y ya vieron como que me coloqué el pelo para acá. Y se ve extraño, diferente. Pero creo que voy a estar escogiendo un tono champagne. Así, no sé. Un poquito entre dorado, oscuroso. No sé. Y voy a estar agarrando este de acá, amigos. El de aquí está sumamente hermoso. Me encanta. Solo vean los reflejos. Vean. Es que está maravilloso. En serio. Me encanta este color. Pero como es un tono un poquito muy oscuro. No lo suelo utilizar. A lo mejor utilizar este tono metálico. Este es el tono... Mi mundo. Y es un labial de chucha. Yo creo que me lo voy a estar poniendo. Creo que sí. Le va al maquillaje. Y así quedó, amigos. Me encantó. En serio. Me encantó. ¿Cómo quedó? No pensé que fuera a quedar tan bonito. Y bueno. Este sería el maquillaje. Y bueno. Hasta aquí el video de hoy. Espero de verdad que todo corazón lo hayan disfrutado. Que se hayan divertido. Que si lo recrean, por favor, etiquetarme en las redes sociales. Se las estaré dejando aquí y en la parte final del video. Y de verdad de todo corazón. Espero que la hayan pasado súper increíble con sus familias. Que hayan comido mucho. Que la hayan pasado súper mega increíble. Y quiero agradecerles por un año más en este canal. Por su apoyo. Por estar viendo mis videos. Por compartirlos. Por comentar. Por darme sugerencias. Por comentar su experiencia en los productos de review que he estado haciendo. De verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por seguir aquí conmigo. Y apoyando también a la página de Nebula. De verdad. Es que estoy sumamente agradecida con todos ustedes. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por verme. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.